Bueno, pues eso está bien, fíjense, porque a veces tenemos personas de bajos recursos, que no tenemos cómo atender a un niño con un médico privado, entonces vamos a los centros de salud, los atienden rápido, pues en ejemplo ahorita que venimos los han atendido bien, gracias a mi Diosito, las muchachas atentas. Hoy en día, gracias a este gobierno, a nuestro comandante, se nos han restituido, se nos ha dado un valor, un respeto, las mujeres podemos ser parte, ya sea dentro del poder inicial, todo lo que es dentro de la constitución política, nuestra carta magna, nuestros derechos que han prevalecido y se han respetado. Bueno, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional en busca de la restitución del derecho de la salud del pueblo, ha mandatado al Ministerio de Salud reducir los tiempos de espera, en este caso de los pacientes con cirugía, y nos hemos dado las tareas en todo el mes de septiembre y octubre a hacer jornadas quirúrgicas, en este caso hoy le tocó al área de ginecología a 15 pacientes de los diferentes municipios, en lo que es histerectomía, esterilizaciones y otras causas, para que las pacientes sientan que ya les estamos restituyendo sus derechos.